Y después son dos niños a los cuales, como decías vos, vamos a reservar su identidad por cuestiones obvias, es un derecho de ellos, que le empiezan a relatar. Y es importante contextualizar este caso porque primero ellos relatan en diciembre del año pasado el abuso por parte de un familiar, de un primo. Se logra en materia de familia tener una medida de distancia para con la familia paterna, inclusive su papá también. Esto permitió que estos niños comiencen terapia, logren fortalecer sus recursos y sus capacidades para poder contar algo que terminan contándole este día sábado a su mamá, una actuación por parte de su progenitor claramente abusiva con determinados relatos de ellos. Ella obviamente, nosotros la acompañamos a ella desde hace un montón de tiempo, en esto nos parece muy importante contextualizar cómo el tiempo que los niños no vieron a este progenitor logró que ellos solos pudiesen empezar a contar lo que les estaba pasando. Su mamá inmediatamente se comunica con nosotros y nosotros el día sábado hacemos una denuncia, la cual primeramente, bueno, tuvo un resultado de 3, 4 días hasta la audiencia de hoy, que ya Gabriel les va a comentar, pero tiene que ver con esto, dos niños que son abusados presuntamente por su papá. ¿Cuántos años tienen los niños que son víctimas? ¿Qué pasa con este familiar que es el primo menor de edad y qué pasa con el padre de los chicos? ¿En qué situación vivían? ¿Cómo se veían ellos? Bien, era una familia, dos progenitores que tenían un sistema de cuidado, digamos, vivían con su mamá y su papá los cuidaba, el cual compartía vivienda con también este primo. Ellos primero relatan el abuso por parte de este primo, la justicia de familia hace una medida de distancia y prohíbe el contacto entre el progenitor y su familia, toda la familia paterna y estos niños. El progenitor logra en sede de familia volver a entablar un cuidado, podríamos decir asistido, se llama, que es cuando el progenitor no cuida solo, sino también en algún lugar público. Ellos practican un deporte, ellos tienen 10 y 7 años y les dejó la justicia de familia a este papá verlo a estos niños dos días determinados en la práctica de su deporte. Entonces ahí es donde empiezan ellos sobre todo a manifestar esta situación de no querer ver a su papá o dormir con ellos, con él y menos en esta casa que relataban todos los episodios que vivían. Es muy importante preservar tanto su salud física como psicológica y entendíamos que era fundamental que se mantengan estas medidas de restricción de acercamiento, restricción de ejercer actos molestos y también de prohibición de efectuar cualquier tipo de comunicación. Aparte sobre todo porque la investigación está dando recién sus primeros pasos y todavía ni siquiera se les ha tomado declaración en Cámara GESEL, lo cual entendemos que va a ser fundamental y hasta tanto llegue ese momento va a ser fundamental que los niños puedan llegar en el mejor contexto posible sin tener ningún tipo de presiones o de cualquier tipo de influencia que pueda proporcionar el progenitor, si se mantendría el contacto. Por eso estamos muy conformes con la audiencia de hoy en la cual se prorrogaron las medidas.